A-a-a a-a a- a the a- 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 a B- A- b- A- b- A I- b- A a a- a f- A- b- a A-T- t- a- B- A- b- A- A A Y- A- l- A m- r- A- A A ¡Gracias! 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 ¡Eñéñé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay María! ¡Es un acalau! con un even more complete shooting guard. You'll love the pressure he's putting on there and almost head back steal. They're pestering right now and that's going to pay some dividends at some point. There's going to be a turnover. And that one gives them a plus five rebound advantage. Like the execution there from Cantor usually likes to score this time with the pass. That one never gets old, Kevin. The pick and roll will still be an offensive staple a hundred years from now. Trust me. Here's one in April. Nothing yet on the scoreboard for him. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah. Williams with the ball. Tatum wide opening fires one. That baby tan malo. Over Wiggins. A nice shot by Tatum. Tatum's got five. And really at his best from mid-range. Tatum can create space and shoot up over his defender. Wiggins. And he's fouled pretty hard on that shot but he's got the chance to pick up the coins at the end. Yeah, easy call. It's his first pick to the line. And both three throws and both three throws and both three throws and both three throws and all the books. Greg is the same for Ennis Cantor as it's always been. Great score inside but his defense leaves you want it. And Kevin, at this point he is who he is. I mean, for better or worse. ¡Ah! 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 que va a caladito a Kevin y ahora el equipo mío que es una porquería no tiene nada de vida más que Curia Thompson vamos allá ay María mano es una opción un poco más obviamente great coaches Kevin are going to find what it is that their best player does well and as many times as I can get my best player into that situation that's what I'm going to do so if it's Harden in isolation James Harden is going to be in isolation if it's Steph Curry setting off ball screens and relocating for threes well I'm going to do that too so it all comes down to a fit with the player his skill set and how the coach wants to use that bet can both to the paint the kick out to Brown Hayward left shot the next down the three ball Hayward's got himself going there his first points of the game on the deep ball can both go here and the skills of Brown just a super athlete but a tremendous for general as well ahhh watch the line there that'll be a backcourt violation they're good they're bad they're bad they're good they're good they're good they're bad they're bad the Warriors may have some injuries that they're going to deal with this season but they do I don't do anything I do have to do with everything in the huge building that they're in San Francisco Stephen Curry 9 puntitos sin matarse Curry for 3 Me caa, me caa, me caa Curry Está bien Kevin, está demasiado duro Kevin No pueden Todos los movimientos que ha oído Bobby Curry for 3 Dime ¿Ah? Para que se oigan el juez de acá Ay bien ¿Qué es lo que se oigan? capi matado tu lo sabes, como muete esos triples papi y eso con Curry y con Thompson un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, ven, ven, sube, eso, Curry for free, ay bien mira esa defensa Kevin, mira esa defensa, era, 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 era Kevin, mira, sin matarme, mira que que, he 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 ay bien, Thompson, tú ¡Ay mi madre Kevin! ¡Qué loquera! ¡Eso dijo! ¡Eso se cojo el equipo de porquería para que no se queje porque le cojo Lakeley y llora! ¿Qué piensas Kevin? ¡Dime algo! ¡Dime algo Kevin! ¡Dime algo! ¡Ya mismo se va Kevin! ¡Él se va ya mismo! ¡Cuando está perdiendo se va! ¡Vamos a re-sign with the Warriors! ¡I think as soon as the team offered him a max deal, he signed! ¡Looks like the Splash Brothers will be together for quite some time! Replay angles were interesting. Brent, instant feedback on social media. Talk about the increased pressure now on referees to get every call. There's so many times Kevin on nights when you're working games, you sit there for a minute and a minute and a half. ¡Oh! It's super emotional looking at the play. And still sometimes hard to get it right. Very hard. What I think the league should think about doing with the competition committee is every team in the league should have three and four cameras that are mounted so that every time there's a replay at any given arena, they have access to the same angles. Every game. Every game. Where are most of the times these calls being missed? Where are these calls getting wrong? And how is it that we can implement some technology to help us not only get it right more often, which is the most important thing, but also fair and balanced vision for the referees to have an opportunity to do something. What a terrible idea. What a terrible idea. What a terrible idea. Here's Hayward. The layup off time. Drop out here with the Warriors. They're on a 17-4 run. They're on a 17-4 run. Hayward outside. Hayward outside. Here's cancer. And Rudy sends it. Plus eight in the rebound differential. One more reason why they're in control. ¡Linda! El jugador es el jugador, el jugador es el jugador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, María, me cortó esa bola! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo, culo! ¡28 puntos, la bestia! ¡Ajá, lo dejé! ¡No importa! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así para que aprenda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porque el no está hablando Kevin! El turno no puede dar posiciones como eso. Él intenta por tres. No está bien. Y está perdido en la otra derecha. El perro de este jugador era tan joven. No reconocerlo. Quiero decir, el vestido de armadura de su equipo. En la rueda de peso. Y el cabello. Se ve muy fuerte. Y es el bravo. El guerrero se encuentre con Bajwa. Y el coche. Se hagan más fuerte. Se hagan más de una fuerza. Se hagan más fuerte. Se me hagan más fuerte. En la primera half. Se hagan más fuerte. Se han ganado las ganas. Desde entonces. Se hagan más. Lo que es. Hay que ver. Aquí está el T-Cantor. Y el T-Cantor le despegue. Que cuando su motor está corriendo. Y juega con los niveles de energía. T-Cantor es un monstruo. ah maria mano me dormí a verlo hacer ese pasillo con el tiempo perfecto bueno papi tienes que hacer algo porque no has hecho nada a mi nunca me gusta ay Dios mío nene metela diablo papi ay maria mano y yo sé y yo sé vamos a ver lo que pasa es que toda la gente no sirve ah bueno este si mira que pusieron mas o menos el looney este muévete pegalo ahhh hay uno solo esta bien este canter es mucho mejor que el looney se ha hecho ay maria que fama porqueria ay papi todio vamos 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 y de acuerdo en 2015 canter signed a enorme max contract 4 years and 70 million dollars i think a lot of that investment is in his improvement in his outside shooting y 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 Ay María papi, porque sigue de largo Y la verdad, Greg, a la verdad, que se ve que los senten más bodies a los boards de aquí, ¿no? Maybe, just maybe Here's Wiggins, crux en el layup por dos Wiggins has got seven Not a good play, this is how they built the lead, calling on the right guys at the right time Basketball IQ is something that gets talked about, but it's important to a team showing up here, running plays, turning the score And he gets to this with a pretty second goal And to make that mistake at this time Throwing my papi But not making things easier on themselves right now Ahhhh Crazy 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 OK Crazy You got secondo Crazy 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 Ay papito Thompson estaba solo, no es nada para hacer Es que era una porquería Bien bacala La han bajado La han bajado el hey El de eso Haciendo cambio Galdiado defensa No importa, no importa No se dañen Mira Ay maria Un necesario Que mierda cuando me hacen perder Porque estaba mirando para el lado ¿A dónde te diste? ¿A dónde te diste? ¿Por estar mirando para el lado, papi? Ya, ya trae al baño, vete ¿A dónde te diste? Esta defensa no sirve Tiene que ir a esa defensa quicha porque te va a partir Centro mío papi, mira como está trabajando ahí abajo ¡Ay! 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 ¡Clay! Out of bounds ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Pompe! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Hay muy bien! A me hambre Y con la huge impact Jason Tatum Showed he was More than ready To be an NBA star Where do you see A player As polished And as impactful As Tatum Stepped right in To be One of the top Players On a top team Of Austin Fits their system Perfectly And really The sky Is the way The field that he made Now here's Curry A free ball Gets it From free Point red ¡Qué amaría eso, Paddy! Se entra ahí este Wiggins Cuidado que te la puedo cuenta Al tiempo que se salió Otra vez Que ópera Que ópera Que ópera Para que vienes corriendo No se corre No se corre Mami que quieres pasar por la puerta cerrada No se corre Si ya te chocaste esa capa Para que vas corriendo Y pronto Lejos Si, ese seis Que se lleva No, no, no Mira, vamos a mover Defensa aquí, chaval Uy, te me ayudo Te ayud va a buscar ¡Uff! ¡Vete, corre otra vez! El papá de los pluggingares ¿Qué necesitas? ¿Cómo que empieza a verlo? ¿Cómo que empieza a verlo? Ya está debajo del cabetero ¿Está ahí? ¡Dios mío! ¿Cómo va corriendo con corriendo? ¿Cómo va? Y mirando para el lado, pon un poco ¡Vamos a verlo! 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 Adiós. ¡Linda! ¡Thomson! ¡Qué clase de animal, papá! ¡Ay, mi madre de Santita! ¡Ah! Ahora, aquí está el Worcester. Aquí está Tyce. ¡Quédito! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Ah, esta ha sido un gran toque! ¡Ah, ah! ¡Ah! Pi, pi, papi, un pi Ah, maria, mano, me cantan en esa mierda Entró el uno, vamos a ver si por lo menos hace algo ese tipo, porque imagínate Vamos, churri Thompson por tres Thompson por tres Ajá Ah, maria, no puedo pasar Palla Corri por tres pero no hay un gol ahá green solito para dejarlo, para dejarlo y y y y y Tratando a 13-3 run. Curry's shot is off. La fact that he has that many rebounds for a guy of his size and stature shows you he truly cares about grabbing possessions off the rim. Dun-SUN! Rebound by the Celtics. Hayyum! Otra de meter un triple más para fijarlo Ahí papito Once they started to really play in rhythm You never felt like they had any doubts As to whether or not they were 39 puntos metió el animal 39, 10, rebote Mira el jugo bien pero Tacho Es que a este tipo mira A Walker lo tenía doblado, doblado Nos metió un coco No te vayas Kevin Dímelo Hombre Kevin Hello Ite Hey King Okay Papi como las mete ¿Qué? ¿Qué? Si Hay que ver ahora Yo me he jugado un montón Hombre Yo me he jugado un montón Papi Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes que yo me he jugado un montón Papi Ah ¿Quieres ver este juego también Kevin? ¿Quieres ver este otro juego? ¿Cómo puede? Me llama cuando quieras ver uno me llama Hombre 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 Gisazo Que pate Lo mismo Lo mismo Lo mismo No